Ya logré borrarme la última caricia, ya no siento pena, ya no tengo risa Ando por las calles como programado, tengo frío el alma, estoy desorientado Ese sentimiento que nos consumía, lo has contaminado Todo ha sido en vano, todo ha sido falso, esto es un mal sueño Esto es un engaño que tú llamas amor, pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un niño ingenuo que tú has maltratado, es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has vuelto nada, es calor de un beso, no una fría cama Es una pareja convertida en uno y tú y yo somos dos